Viene del norte, viene, viene del sur también, viene de oriente y de occidente Viene de adentro, viene y hace seguir al frente, una ola hecha solo de emoción y gente Somos gente de raca echada pa'lante, tenemos los brazos abiertos al nuevo día Es hora de inundar esta ciudad, esperanza y alegría Hola, 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 en la victoria Hola, 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 de la victoria clara